Oración Queridos hermanos, muy buenas noches. Paz y bien. Vamos a hacer nuestra oración hoy lunes, por lo que nos encomendamos al Señor con la siguiente oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco, Señor, por el día que nos diste, por todo lo que vivimos hoy. En los momentos buenos y aún en los difíciles, Tú estuviste con nosotros. Gracias por el amor con el que cada día nos llenas. A Ti acudimos y dejamos toda preocupación, porque tienes cuidado de nosotros. Danos una noche tranquila, a la sombra de Tus alas, bajo Tu abrigo reconfortante. En paz me acuesto y envía a Tus santos ángeles para que guarden de mí, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Amén. 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 Amén.